Gracias. Muchas gracias, José Luis. Te agradecemos el esfuerzo de haber recortado algún minuto que a mi compañera Jasone, que nos va a explicar, la doctora Idia Zaval, el sistema de comunicación de sospecha del País Vasco, también le he pedido que intente robar de su tiempo un par de minutos con el fin de recuperar tiempo y que pueda haber alguna pregunta del público hacia los ponentes antes de ir al café. Así que os aviso o les aviso que iremos un poquito más tarde de las once de la mañana. Pero bueno, creo que con las exposiciones que estamos teniendo merece la pena que robemos unos minutitos para que podáis hacer preguntas, reflexiones o críticas a los ponentes. Gracias. Cuando quieras, Jasone. Bueno, egunon, azkarra egiten saiatuko naiz. Mila esker, gombide penagatik ere. Gracias. 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 Vamos a mirar un poco los datos que ha habido durante estos cinco años 2008-2012. por territorios aquí en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, el porcentaje en Vizcaya se lleva a la palma, un poco también el reflejo del tejido productivo. En Guipúzcoa pertenece el 25% de la sospecha son de Guipúzcoa y el 21% son de Álava. Estamos muy lejos de considerar o de llegar a la proporción de partes de enfermedad profesional de CEPROS en relación a hombre y mujer. Aquí exclusivamente las sospechas de mujeres son un 9,6% del total, que luego ya veremos que tiene cierta explicación por el tipo de sospechas que fundamentalmente se comunican. A lo largo de los cinco años la evolución ha sido ascendente, con ciertos algunos picos en las tres provincias. Hay un pico en el 2010, que yo lo atribuyo a que es más o menos en esa época en que la parte social entra a estar más al tanto, diríamos, de este sistema de comunicación sospecha. Y un pico en el 2012, claro, también, que yo lo atribuyo a que algunas mutuas dan ciertas directrices a sus sociedades de prevención, concretamente en relación con las hipoacusias. El tipo de sospecha que procede de Osaquideza y de servicios de prevención es muy diferente. El volumen de sospechas que proceden de los dos ámbitos también es muy diferente. Aquí donde se ha instaurado fundamentalmente y donde más comunicaciones se reciben es de los servicios de prevención. Casi el 90% de las comunicaciones proceden de los servicios de prevención y el 10% procede de Osaquideza. Aquí vemos los dos orígenes y los dos picos que os comentaba. La diferencia por territorios es insignificante. En Osaquideza no hay diferencia por los territorios fundamentalmente. En Guipúzcoa no hay un pico en el 2010, probablemente porque históricamente ha sido Guipúzcoa una provincia que ha tenido reconocidas muchas enfermedades profesionales. Las sospechas de Osaquideza llevan desde el inicio, no ha habido muchas, en el 2011 ha habido un pico importante que son sospechas que se reciben después de la difusión de atención primaria. El por qué ese pico no se mantiene y en el 2012 veis que ha habido esa bajada, probablemente haya sido porque el tipo de comunicación de sospecha que se tramita, que son osteomusculares fundamentalmente, que como luego veremos son las que peor aceptación tienen por parte de Seguridad Social. Y bueno, entiendo que eso no anima mucho. En cualquier caso, bueno, ha habido unas 2.000 sospechas en Vizcaya a lo largo de los cinco años y 7% de Vizcaya se han originado en Osaquideza. En Guipúzcoa casi 1.000, el 10% de Osaquideza. En Alaba el 16% de Osaquideza, de las 800, los médicos de Alaba de Osaquideza comunican un poquito más. Por grupos diagnósticos, aquí La Palma, el rey de las sospechas en esta comunidad, son las hipoacusias, que se llevan el 78% del total de las comunicaciones. Incorporando el grupo 2, viéndolos por grupos del Real Decreto del 1299, el grupo 2 se lleva casi el 92% del total de las sospechas. No hay muchas neoplasias, hay algunas dermatológicas, respiratorias también hay, es un bloque importante. Respecto a la procedencia que hemos dicho, tan diferente entre servicios de prevención y Osaquideza, y eliminando las hipoacusias, vemos en la gráfica de abajo, quisiera resaltar, bueno, que desde los servicios de prevención se comunican osteomusculares, aquí hacemos la diferenciación del túnel carpiano porque tiene un código CIE diferente. Pero bueno, osteomusculares túnel carpiano son las patologías que también se comunican bastante desde los servicios de prevención. Pero quisiera destacar la línea verde de las respiratorias que, como veis, es una patología que va en aumento. Y si me dejáis daros cifras concretas de esto, porque es una patología que sí que para ser originada en servicios de prevención, considerando que los médicos de los servicios de prevención están viendo trabajador sano en activo, pues bueno, pues son unos volúmenes, no son tan grandes, pero me parecen relevantes. Un servicio de prevención que haya comunicado, bueno, aparte de los nódulos vocales, rinitis, asmas, 36 silicosis, 13 asbestosis. Las comunicaciones de los médicos de osaquidecha fundamentalmente han sido también osteomusculares, músculo tendinosos, incluyendo el túnel carpiano. El resto de las patologías se han mantenido en unos niveles, no todo lo elevados que nos hubiera gustado. Os comentaba que iba a hablar un poco de estos cinco años, pero me ha parecido interesante incorporar también datos de este 2003, perdón, 13, porque está teniendo un comportamiento un poco diferente. Aquí vemos en rosa las comunicaciones de los servicios de prevención que se han reducido en el 13, pero se han reducido porque se han reducido las hipoacusias, por fin. Porque era un volumen exagerado de hipoacusias lo que ha habido a lo largo de estos años y parece que, bueno, se están volviendo o se empieza a volver a la situación un poco más normal respecto a la hipoacusia en estos cinco primeros meses comparando con los cinco meses de los años anteriores. En los originados por los servicios de prevención, de enero a mayo del 2013, también quiero volver a destacar la patología respiratoria que sigue en aumento. Las comunicaciones originadas por Enosak y Detza en el 2013 se mantienen, algunas suben, no hay grandes diferencias significativas, luego intentaremos explicar los motivos. En relación a la información de retorno al feedback, es verdad que hay un porcentaje de sospechas que nosotros no tramitamos, bueno, no os he comentado al inicio, de los cinco años se han considerado del total de sospechas únicamente incorporadas en el estudio, perdonadme que se me ha pasado comentarlo, 3.972 sospechas, sospechas que son del anexo 1 del cuadro, sospechas que pertenecen solamente a trabajadores con derecho a EP, sospechas que son coherentes con el cuadro. Hay un porcentaje no muy elevado, pero de unas 200 sospechas que han tenido que ser, no han sido tramitadas porque no cumplían estos requisitos mínimos ante Seguridad Social. Otra cosa es que sea información que nosotros lo consideremos para otro tipo de información, como fuente de información, como decíamos, de manera que no todas las sospechas se tramitan a Seguridad Social. Bien, en cualquier caso del porcentaje de informes que se envían, de sospechas que se envían a Seguridad Social, tenemos información de retorno, pues, de un porcentaje que también ha sido, de año en año, ha ido aumentando, es decir, la información de las mutuas la tenemos porque las mutuas nos contestan, a cada caso, cada vez contestan más, y es verdad que no todas las mutuas responden, y no desde el principio, pero cada vez contestan más. El INSS no responde, salvo honrosas excepciones nunca. Y luego hay una búsqueda activa de los miembros de la Unidad de Salud Oral en CEPROS para todo aquello que nosotros tramitamos sistemáticamente, hacemos un cruce con los casos y valoramos cómo se han cerrado los partes. De manera que, bueno, del 57% de sospechas de informes enviados en el 2008, tenemos en el 10 y en el 11 un 72, un 71% de respuestas. En el 12 sigue la respuesta bajada al 58, pero todavía hay un margen de respuesta, porque con todas las hipoacusias que ha habido en el 2012, se han tramitado con cierto retraso en el 13, de manera que todavía hay margen de mejora. En relación al grado de aceptación, un poco también yo creo que es genérico o es habitual en otras comunidades, las patologías más aceptadas son las hipoacusias. Olvidaros de esa columna de infecciosas, porque han sido muy poquitos casos y se desvirtúa un poco. Casi el 60% de las hipoacusias terminan siendo calificadas como enferma profesional. Respiratoria es un 48, dermatológica es un 46, el túnel carpiano un 40, el cáncer un 30 y oso muscular es un 29. Me llama a mí la atención las pocas aceptaciones de los cánceres, pero probablemente sean, bueno, pues porque son patologías que por periodo de latencia y no son valoradas algunas de ellas, por lo menos en mutua, y ya hemos dicho que de las respuestas del INSS no apenas tenemos respuestas del INSS. Bien, de manera que independientemente de que el parte de la enfermedad profesional sea al inicio de cuando nosotros tenemos notificación de la sospecha o cuando nosotros remitimos el informe a Seguridad Social, es decir, valorando desde el inicio hasta el final qué porcentaje de casos de sospecha que nos tramitáis terminan con un parte de enfermedad profesional, también valoramos desde el 2008 hasta el 12, bueno, pues del 60 al 57, 56, 59, 2012 todavía tenemos tiempo de mejora, como decía, estamos en el 50% de aceptaciones. De manera que no es un sistema muy sensible, pero no es nada desdeñable. Los problemas detectados son muchos y variopintos en estos cinco años y pico de funcionamiento. Como comentábamos, de entre tantos facultativos implicados, porque el flujo es relativamente complejo, la unificación de criterios es una asignatura que tenemos pendiente, porque no todos los facultativos ni de los mismos organismos, y desde luego interorganismos, tenemos los mismos criterios. No hay tantas comunicaciones de sospecha ni de los servicios de prevención ni de osaquidiza como hubiéramos querido. Hay una serie de duplicidades en el sistema, bien porque los servicios de prevención tramitan la comunicación de sospecha y la derivación a mutua a la vez, a veces primero se tramita a mutua, luego se tramita a sospecha, en fin, eso no está del todo bien resuelto. En inspección médica también hay un problema, porque la determinación de contingencia en ocasiones se solapa con la sospecha de enfermedad profesional. En las mutuas también entendemos que hay cierta duplicidad, porque independientemente de que se remita información sobre exposiciones y tiempos, etc., siempre se termina volviendo a hacer una solicitud de lo que se ha aportado, siempre no, en ocasiones se termina volviendo a solicitar lo que se ha aportado, hay un problema con los trabajadores jubilados, que no tienen una mutua de referencia, fundamentalmente con ciertas patologías de periodo de latencia largo, como pueden ser asbestosis o cánceres, y como hemos visto, el feedback, la información de retorno no es completa, tenemos hasta un 30% de sospechas de las que no tenemos información. De todas formas, como tengo cierto empeño en terminar con una visión un poco más positiva, no quiero terminar sin deciros que es verdad que el peso del sistema de sospecha en CEPROS de año en año también está aumentando, modestamente, pero está aumentando. Cruzando las partes de enfermedad profesional que ha habido a lo largo de estos años en esta comunidad, considerando un único parte por trabajador, y cruzando estos mismos trabajadores que han pasado por el sistema de sospecha, pues el 3% en el 2008 de las partes de enfermedad profesional calificados pasó por el sistema de sospecha, y en el 2012 hemos alcanzado que el 26% de las partes de enfermedad profesional que en esta comunidad se declaran han pasado por el sistema de sospecha. De manera que, bueno, algo creo que a todos los que estamos aquí o a muchos de los que estamos aquí que trabajáis día a día con esto, nos debemos un poco de visión positiva del sistema. De todas formas, lógicamente, hay problemas, hay áreas de mejora y hay ciertos cambios previstos a medio o corto plazo, y uno de ellos, el más inmediato probablemente, es una aplicación informática compartida entre la unidad de salud laboral y la inspección médica, que como habéis visto, hay fulgo de papel en ambos sentidos, y esta aplicación informática nos facilitará esta coordinación. El motivo de por qué las comunicaciones de osaquideza han sido no todo lo esperables, o no ha sido en la cantidad esperable, decíamos que en atención primaria fundamentalmente se comunican sospechas de osteomuscular, que son las que se califican hasta, bueno, pues en un 29% como enfermedad profesional, se puede ser uno de los motivos que desanime al médico de primaria, pues porque son problemas osteomusculares, de, bueno, pues multietiológicos y complejos, de que se definan como enfermedad profesional. En la atención especializada el problema ha sido otro, el problema ha sido la herramienta informática, que tampoco ha funcionado todo lo bien que hubiéramos querido, de manera que está previsto un cambio en la alerta para que sea inmediata. Ha habido un problema de recodificación de códigos, porque la recodificación es nocturna, etcétera. Eso está en aras de resolverse este verano y de hacer una nueva difusión. Si bien es cierto que no todas las especialidades están incluidas, como decíamos, ni todos los diagnósticos, en esta primera fase están incluidos los diagnósticos, las especialidades de neumología, interna, alergología, otorrenularingología y derma. Para estas especialidades la difusión se va, sí, se va a hacer una nueva difusión este año. Esperemos que mejoren las comunicaciones de Osaquidecha con esto. También se está valorando un nuevo flujo grama, un poco más sencillo. Y se está valorando, que esto no se va a ser a medio plazo, que los servicios de prevención, en vez de hacer la comunicación vía papel y correo electrónico, lo pueden hacer vía telemática. Y, bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Esquerricas con Jasone, por tu concreción y por tu esfuerzo añadido de hacerlo en un poco menos tiempo que los demás, para así darnos posibilidad a dar la palabra al respetable, el que quiera intervenir o la que quiera intervenir, por favor, pedís micrófono, no sé si tenemos... Y os identificáis, por favor. ¿Y a quién dirigís la pregunta? Sí, Jesús Ufududum, de Comisiones Obreras. Yo la primera pregunta que quisiera hacer a todos los ponentes de cuál es la razón por la cual en Euskadi se comuniquen tantas hipoacusias y ninguna en otros territorios, tanto como que más del 70% de las hipoacusias del conjunto del Estado año tras año sean en Euskadi. No es que estemos sordos. Y la segunda cuestión es, ¿qué medidas se van a adoptar en relación a la comunicación de sospecha de aquellas gentes, aquellos enfermos, que no causan baja por ser bien pensionistas o estar en desempleo, sobre todo con todas las enfermedades de prorrogada latencia y que suponen un enorme coste para los presupuestos de la sanidad pública cuando en estos momentos se está recortando y, sobre todo, por el atraco descarado de las mutuas? Es que recasco. Bueno, Jesús, a la primera te voy a contestar yo por qué ocurren más hipoacusias en esta comunidad autónoma. Si has estado atento a la intervención de Jasone, en nuestra comunidad autónoma hay más hipoacusias por la presión de los agentes sociales, entre los que se incluye el sindicato en el que tú militas, comisiones obreras. No sé por qué en otras comunidades no, igual lo explican ellos, igual porque esa presión de los agentes sociales y de comisiones obreras en otras comunidades no hay. Pero esa, si te parece, que la conteste alguno de los… En el caso de la comunidad valenciana, también comisiones obreras inició campaña hace ya bastantes años en el tema de las hipoacusias. Lo que pasa es que la campaña se paró porque, como creo que todos sabemos, el reconocimiento de una enfermedad profesional lleva aparejado la modificación en el puesto de trabajo para que no se siga agravando o produciendo y con la situación que hay, las hipoacusias leves hacían saltar a los trabajadores de las empresas y, por tanto, se paró por motivos sociales el tema. Yo creo que esa ha sido la barrera principal, de forma resumida, vamos, no porque no haya. Lo que pasa es que yo creo que hay que valorar, y esa es una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho, las dos partes. O sea, no sea que con la declaración de la enfermedad profesional lo que ocasiona es el despido del trabajador y, además, procedente. Lo único, señalar, bueno, la importancia de la salud laboral. No es un hecho exclusivamente técnico o profesional. Evidentemente, tiene peso la conciencia social, también afecta a los propios profesionales y, evidentemente, el compromiso de todos los agentes sociales en la mejora de las condiciones de trabajo se va a reflejar también en la voluntad de que se sepa la importancia de los daños producidos por el trabajo. Entonces, digamos que no es cuestión de reprochar, sino más bien de felicitar a todos los que tienen este compromiso. Y, bueno, pues en Comunidad Autónoma Vasca se ha reflejado quizá en el tema de las hipoacusias. En Navarra tiene otro tipo de expresión en la importancia de los índices de incidencia del conjunto de las enfermedades profesionales. Es decir, pero yo creo que no tiene por qué haber mayor discrepancia en este caso. Sí, perdón. Yo igual añadiría que, efectivamente, porque aquí el porcentaje mayoritario de las comunicaciones proceden de los servicios de prevención, que es verdad que tienen un ámbito, cada facultativo tiene, como si dijéramos, su ámbito de actuación. Nunca va a poder comunicar lo mismo un médico de un servicio de prevención que un médico del sistema público de salud. Entonces, concretamente la hipoacusia, que es trabajador, que está en activo, pues es una patología que la ven con muchísima frecuencia. Con respecto a la siguiente pregunta, si no te parece mal, Jesús, yo te propondría trasladarla a la siguiente mesa, donde están Mutuas y Seguridad Social, pero te avanzo de que estamos en conversaciones para una mejor colaboración, precisamente con Mutuas y con el INSS, para que aquellas enfermedades profesionales sin IT o de trabajadores pensionistas, pues también tenga cabida, porque también tienen derecho. Entonces, si quieres, la retomo, como voy a ser el moderador de la siguiente mesa, si no te parece mal, la retomamos después. ¿De acuerdo? Venga. Siguiente, por favor. ¿Alfonso Ríos, de Comisiones Obreras? También, en relación con lo que comentaba Jesús, creo que no solo con los que no causen IT, sino que creo que habría que dar una vuelta al tema de la comunicación en todos los casos. Me explico, ¿no? Y la pregunta igual va dirigida a los ponentes que vienen de Valencia, de Andalucía y de Nafarroa, porque el papel de Osalán algo conozco e incluso haré una pequeña reflexión ahora sobre él. Hemos podido conocer, o incluso puedo ilustrarlo con un ejemplo, sobre el repunte que, desgraciadamente, estamos viviendo con el tema de la psíquicosis, con la gente que trabaja en marmolerías. Desde Comisiones Obreras de Euskadi hemos presentado, creo que alrededor de cinco solicitudes de investigación a Osalán, con denuncia en la Inspección de Trabajo también. Osalán ha podido certificar que servicios de prevención ajenos han cometido diversas negligencias que se relacionan con la vigilancia de la salud, pero también con la comunicación de sospecha de enfermedad profesional. Y solo en uno de esos casos, Osalán ha levantado acta de infracción, acta de infracción que ha servido para que la Delegación de Empleo proponga una sanción contra esos servicios de prevención ajenos. En ese caso también, además, incluso haciéndoles partícipes también del recargo de prestaciones. Entonces, la reflexión que me surge es esa. Yo creo que el papel de Osalán en ese sentido, si de cinco, una, se ha quedado un poquito, vamos a decir, pobre. Por lo menos es mi opinión. Y, claro, si nos vamos a mover con estos ratios de instar a la gente a que haga su trabajo, creo que podemos decir incluso que estamos hablando del campo de la impunidad. Porque si por no comunicar sospecha de enfermedad profesional de cinco servicios de prevención ajenos solo se sanciona a uno, me parece que no se está actuando correctamente. Es cierto que los informes de Osalán luego han servido para que se pueda acceder a recargos de prestaciones y a sanciones frente a las empresas, pero no frente a los servicios de prevención ajenos que entendemos que también tienen algo que ver en esto. Entonces, bueno, a los representantes del resto, o a la gente que habéis venido del resto de comunidades, a ver qué medidas se están tomando, no solo en los casos que no llevan a pareja de IT, como decía Jesús, sino en todos los casos. Gracias. Quien quiera. Sí, en cuestión de la silicosis, no es que repunten. Es que realmente, como dije antes, con respecto a Andalucía, debería ser 12.000 enfermedades anuales y tenemos 850 promedio. Es decir, que realmente no han aflorado las enfermedades profesionales. Yo no creo que sea un tal repunte, sino que en general es que no han aflorado todas las enfermedades profesionales que deberían aflorar. Y la consideración como tal, como he dicho desde el INSS, la calificación y la declaración de la mutua. Respecto a la silicosis, cuando en 2009 en Andalucía encontramos que no es que tenga más, sino que realmente empezaron a comunicarse por sistema sanitario público, rápidamente nuestra secretaria general hizo una alerta nacional, a nivel nacional, epidemiológica, como casos de silicosis. Posteriormente, lo que estamos haciendo, hicimos una acción conjunta con la autoridad laboral sobre los servicios de prevención. Se le informó, se le informó, y ahora hay una actuación pendiente, que está para este año, de la inspección sanitaria con respecto a los servicios de prevención, a ver qué están haciendo. Se ha puesto en conocimiento la Fiscalía, aquellos servicios de prevención, que han incumplido con sus responsabilidades de comunicar al empresario la cuestión de las medidas preventivas y también a los empresarios correspondientes. Nuestras preocupaciones ahora, en Navarra al menos las he comentado anteriormente, nos parece que debe centrar nuestra actividad en las patologías emergentes, es decir, a futuro vamos a tener aquí muchos problemas. Estamos teniendo ya en el campo de la salud mental, que no es reconocido, porque en la lista de enfermedades profesionales no está. Sin embargo, esto sí que va a tener un impacto muy importante, entonces, sin descartar los problemas higiénicos y su interés, evidentemente, pero a nosotros nos preocupa eso. Y un fenómeno nuevo también, que es la subdeclaración de accidentes de trabajo, que nos están llegando casos donde tenemos que instar a las mutuas a que se reconozcan los propios accidentes de trabajo ocurridos en lugar y con ocasión del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, estos fenómenos ligados probablemente a la crisis es lo que a nosotros, por lo menos, nos preocupa en estos momentos. En cualquier caso, yo creo que después hay una mesa muy interesante, en el sentido, sobre todo, de, bueno, a mí me ha sorprendido gratamente el éxito de la colaboración de los servicios de prevención con el sistema de sospecha, de notificación de sospecha. En Comunidad Valenciana, perdón, habíamos visto que su importancia era muy mínima. Entonces, bueno, a ver qué podemos aprender de las experiencias que se han planteado aquí en positivo y decir, bueno, de cada uno de los participantes que podemos aprovechar para abordar el conjunto del problema y, sobre todo, lo más prevalente, lo más importante. En el caso de la Comunidad Valenciana, simplemente comentar que las actuaciones son similares a las que ha dicho de Andalucía, porque yo creo que se está haciendo en todo el Estado, más o menos lo mismo respecto al tema de silicosis. Pero yo quería resaltar que este es un problema más, aunque sea más evidente. O sea, que yo comentaba que, en nuestro caso, los servicios de prevención de riesgos laborales detectan alrededor del 5% de las sospechas que se nos comunican y, evidentemente, deberían recoger o deberían detectar el 99,99%. Entonces, no solamente deberíamos limitarnos a la silicosis, pero esto, es decir, esto que está poniendo en evidencia el sistema nuestro, en nuestra comunidad, no es el único problema que tiene el procedimiento de comunicación de enfermedades profesionales. La pregunta del anterior compañero, pues, apuntaba directamente al INSS, a los procedimientos del INSS a la hora de declarar o no, o sea, de clarificar qué colectivos tienen derecho o no. Estamos construyendo algo que no estaba hecho, o sea, que legalmente sí que está construido, pero no funcionaba. Entonces, estamos poniendo en marcha todo un sistema en el que están implicados las mutuas, los servicios de prevención y entendemos que hay deficiencias en todas las partes del proceso por falta de rodaje, fundamentalmente. Entonces, esta es una de las deficiencias, en que la vigilancia de la salud no está sirviendo para lo que debería servir, que es para la detección precoz y qué se hace en esos casos. Bueno, si no hay ninguna cuestión, que no veo manos levantadas, nos vamos a tomar al cafecito con un aviso, por favor. Señor, os pediría, para no retrasarnos mucho en tiempo, que en vez de media hora lo hagamos en 20 minutos. ¿Sería posible? Nosotros intentaremos ser puntuales y empezar. Gracias.